¿Sabías que? Un león estaba perdido, llevaba 20 días lejos de su manada, deambuló por la sabana, por lo que el hambre y la sed estaban acabando con su vida, por suerte encontró un lago de agua fresca y cristalina en la cual saciar su sed, así que emocionado se acercó para beber, vio el rostro de un león en el lago y pensó, que lástima, este lago es de otro león, aterrorizado se fue sin beber una gota de agua, hasta que un día ya no aguantaba la sed y sin importar lo que pasara, decidió beber agua, cuando acercó su rostro al lago para beber, el otro león había desaparecido, se dio cuenta de que era su reflejo lo que había estado observando todo este tiempo, la mayoría de nuestros miedos y temores son imaginarios, pero cuando nos atrevemos a enfrentarlos, estos desaparecen, por eso no dejes que tus pensamientos te dominen y te impidan vivir una vida plena.